¡Hola, niños! ¿Queréis jugar? ¡Vamos a aprender los colores! Naranja Verde Amarillo Azul Rojo Marrón Amarillo Rojo Azul Claro Marrón Verde Amarillo Azul Rojo Rojo Azul Amarillo Rojo Azul Rojo 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 Verde Naranja Amarillo Azul Rojo Amarillo 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 ¡Gracias! ¡Azul! ¡Claro! ¡Negro! ¡Azul! ¡Claro! ¡Azul! ¡Claro! ¡Azul! If you're happy and you know it, stop your feet If you're happy and you know it, stop your feet If you're happy and you know it, stop your hands If you're happy and you know it, stop your hands If you're happy and you know it, stop your hands If you're happy and you know it, and you really want to show it If you're happy and you know it, stop your hands If you're happy and you know it, stop your feet If you're happy and you know it, stop your feet Amarillo Amarillo ¡Muy bien!